Cuenta la leyenda Es por muchos mencionados pero pocos lo han mirado Uno de los más buscados que jamás han encontrado Es un hombre serio y su vida un misterio que no han descifrado Sin descuidar el negocio disfruta la vida en su rancho adorado Aunque le han cortado brazos todavía da mucha sombra Quieren seguirle los pasos y no pueden dar con bola El mito es que nadie sabe si vive escondido O está en todas paredes puede que se lo haya tragado la tierra O está disfrutando de un rancho en la sierra Será el de la foto de aquella revista O el rostro que buscan tal vez ya no exista El mito es que para el pueblo el gobierno es malo y él es el bueno Más de cinco décadas tiene su imperio Nadie ha podido pisar su terreno Por donde camina no deja pisada El hombre del mito es que nadie sabe si vive escondido O está en todas paredes puede que se lo haya tragado la tierra O está disfrutando de un rancho en la sierra Será el de la foto de aquella revista O el rostro que busca tal vez ya no exista El mito es que para el pueblo el gobierno es malo y él es el bueno Más de cinco décadas tiene su imperio Nadie ha podido pisar su terreno Por donde camina no deja pisada El hombre del mito es el mayo zambada